Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean nuevamente. En esta oportunidad vamos a enseñarles lo que sería insertar el chat flotante. Como ven por acá, al hacer clic en el icono de WhatsApp, se abre una ventana, una pestaña, para que puedan escribirnos un mensaje de texto. Al hacer clic en este botón, pueden contactarse directamente hacia el WhatsApp. Por ejemplo, aquí en Blogger, al hacer clic nos lleva directamente hacia el WhatsApp. Así de esta forma puedes tú incluir este icono en tus páginas web. En este caso vamos a poner en Google Sites y también en Blogger. Vamos a poner este botón de WhatsApp para todas las páginas web. Así que bienvenidos sean todos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like en este video. Así que vamos a darle. Para crear nuestra caja del chat de WhatsApp, vamos a esta página de ElSafe. Esta es la página oficial, la cual les voy a dejar en la descripción del video. Así que vamos a la parte de abajo. Vamos a la opción de nuestros widgets. Funcionan en cualquier lugar. Así que diferentes opciones, plataformas de desarrollo de web, códigos HTML, Google Sites, esta Blogger también acá. Tenemos diferentes opciones. Vamos a hacer clic en Google Sites. Hacemos un clic por ahí. Y hacemos clic en registrarse gratis. Vamos por acá en esa opción. Clic en registrarse gratis. Vamos a registrarnos en este caso con correo Gmail. Elegimos el correo Gmail que tú tengas ya abierto en tu navegador. Así que te aparece así de esta forma la ventana. Ahora vamos a la opción de chat. WhatsApp chat. Hacemos clic por acá en esta ventana. En aquí vamos a hacer clic en las diferentes opciones que por acá nos muestra. Diferentes temas, colores, diseños, diferentes opciones que tú puedes ir eligiendo. Haces clic por acá en seleccionar. Así que vamos a seleccionar nosotros la primera opción. Clic en continuar. Aquí en esta opción tenemos la ventana de configuraciones. Entonces tenemos para cambiar lo que sería el logo, nombres, el mensaje y todas las opciones por acá que vamos a ir desarrollando. Así que comenzamos por acá en chat bootle. Vamos aquí a cambiar lo que vendría a ser el icono. Ves por acá en la parte de la opción donde se cambian diferentes iconos. Por ejemplo puedes poner acá un mensaje de carta o el icono de WhatsApp. En este caso vamos a dejar con el icono de WhatsApp. Clic en atrás, vamos a la segunda opción. Aquí vamos a cambiar el logo. Subimos el logo desde el ordenador y vamos a cambiar por acá el nombre en la cual aparece por acá. Vean que va a cambiar el nombre. Por ejemplo, en el anterior tutorial hemos creado con este nombre así que nos quedamos con este mismo nombre. Y vean que por acá cambia. Los datos cambian. Entonces vamos con la siguiente opción de configuración. Vamos por acá, por ejemplo. Este viene a ser el mensaje de bienvenida. Vamos a poner por acá. Hola. Hola. Y aquí vamos a cambiar también. En que podemos ayudarte. Lo dejamos por aquí el mensaje. Así se vería la previsualización. Clic en atrás. Vamos a la última configuración de esta parte. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, esta es la parte en el color verde donde dice Start Chat. Vamos a poner aquí. Escríbenos aquí. Puedes poner cualquier otro texto también. Escríbenos aquí. Podemos mostrar el icono del logo de WhatsApp. O también, si gustas, lo pones aquí en mostrar el icono. Y tenemos también diferentes opciones de configuración. Por ejemplo, posición. En las cuales se va a estar modificando en qué parte tú quieres que se muestre este botón flotante del chat WhatsApp. También puedes escoger diferentes colores. Y demás configuraciones que tú vayas a ir modificando. Finalmente, si todo ya está listo. Toda la modificación ya está realizado. Vamos aquí en Publicar. Clic en Publish. Esperamos que se publique. Y nos aparecen las opciones de planes. Desde el plan gratuito hasta los que tú quieras escoger a tu disposición. Vamos a escoger en este caso. En gratuito. Vamos a hacer clic en Seleccionar. Y aquí tenemos, por ejemplo. Tenemos aquí las opciones de... Tenemos la opción de compartir. Tenemos tres opciones. En este caso vamos a usar la primera opción del código HTML. Vamos a copiar este código. Cerramos esta ventana. Si tú quieres, por ejemplo, editar. Si tú quieres editar, por ejemplo, estos datos de esta caja de chat de WhatsApp. Por ejemplo, haces un clic por acá. Y vamos a agregar el número de teléfono. Eso es lo más importante que hemos obviado en este tutorial. Pero por eso es importante que tú te quedes hasta el final del video tutorial en cada uno de nuestros videos. Así que vamos a poner el número de teléfono. Primeramente código postal. Seguidamente del número de teléfono completo. Verificamos el número de teléfono y hacemos clic en Publicar. Ahora podemos cerrar esta ventana. Cerramos esta ventana. Hacemos clic nuevamente en Install. Aquí está nuestro código. Y vamos a llevar hacia el editor de lo que vendría a ser, en este caso, Google 6. Vamos a poner en esta parte, en esta opción donde dice Incorporar código. Clic en Incorporar código. Siguiente. Clic en Insertar. En esta opción vamos a cerrar esto. Y lo voy a poner esto, por ejemplo, en el tamaño que esté. Lo dejamos ahí el tamaño. Vamos a seleccionar solamente la imagen. Seleccionamos la imagen de fondo. Clic en Publicar. Revisamos que esté la caja del chat de WhatsApp. Clic en Publicar. Ahora vemos el sitio publicado. Vamos a cerrar algunas ventanas que están por acá. Y vamos a la parte de abajo. Es en la parte de abajo donde hemos dejado esta caja de chat. Y esta por acá. Tenemos aquí Joss Mascotas. Tenemos también Hola en que podemos ayudarte. Escríbenos aquí. Al hacer clic por acá, nos tiene que llevar directamente hacia nuestro WhatsApp. De igual forma, llevamos a Blodger, por ejemplo. Aquí ponemos, este es el gadget que estaba por acá. Vamos a poner en Eliminar primeramente. Este es el gadget. El código HTML. Insertamos un gadget en donde tú quieras, en tu sitio web. En contenido, pegas. Clic en Guardar. Solamente pones en Disco. Y ahora ves el blog. Como ves por acá, carga el botón de WhatsApp. Tenemos totalmente funcional. Escríbenos aquí. Está funcionando. Así que, así de esta forma, tú puedes poner tus códigos HTML. Es tu caja de chatbox. Así que, esto ha sido todo el video tutorial. Así que nos vemos en una próxima edición. En un próximo video tutorial. Así que, te invito a que te suscribas al canal y manito arriba. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.